A las 6 de la tarde comienza Universidad San Martín contra Universidad César Vallejo Lo que antes, hace mucho tiempo, fue un clásico de la Liga Nacional Ahora no sé qué tanto Y luego... Eso te iba a decir Se han perdido muchos clásicos en la Liga Porque antes, por ejemplo, era un clásico ver la alianza con Sporting Cristal Ajá, era un clásico Era un súper clásico, se llenaba, había expectativa afuera del coliseo Era una fiesta Pero ahora ya no vemos eso Para empezar no vamos, pero eso no lo vemos No, pero ya no se vive esa, digamos... Esas rivalidades Sí, ya no existen Lo mismo pasaba cuando jugaba Géminis con Alianza Esa es una realidad que yo creo que todavía sigue, pero ya no es un clásico Es que Alianza ya tiene mucho mejor equipo ahorita que Géminis en nombre Entonces ya no, ya no, digamos, demuestra tanto, pues, ¿no? Claro En cambio, antes Géminis se había reforzado mucho mejor y tenía un mejor equipo y le hacía de tú a tú El Géminis San Martín Ese era otro clásico Otro clásico Que viene desde el momento en el que llegó San Martín a la Liga Nacional Que se enfrenta la final a San Martín Y Géminis y San Martín se enfrentaban Siempre se enfrentaban en playoff, en semifinales Y siempre terminaba ganando o partiendo San Martín en ese momento Así es De ahí el San Martín Vallejo, que es el partido del viernes en las 6 de la tarde También era un clásico Por el Vallejo de Natalia con el San Martín de Juan Diego Que se enfrentaron una vez y fue la mejor final quizás Y de ahí se seguían enfrentando, se seguían enfrentando Pero ahora ya se perdió eso Sí, hay muchas cosas que la Liga ha ido perdiendo Que la verdad es que es una pena San Martín Vallejo Era el clásico universitario Claro, ahora como que es A ver, lo más interesante de ese San Martín Vallejo Esta semana va a ser que es Martín Rodríguez Contra el equipo que lo usó Durante los últimos 6 meses de la temporada Y luego le dijo, chao Así que Martín, es tu revancha Es tu revancha Martín Pero bueno, ya haremos en un programa especial Hablaremos de las cosas que se han ido perdiendo en la Liga Porque mucho podríamos hablar de las cosas que se han perdido Pero muy poco de las cosas que se han ido ganando Creo que estamos 10 contra 2 La Liga solamente ha ido perdiendo cosas O sea, desde... A ver, parece mentir A ver Parece mentir Del vero En el diccionario de Tony Montenegro A ver Un día voy a mostrar un programa de Twitter Con todas las veces que me he trabado la lengua Porque los mamás Sí Ya Hola Renato Matos también nos dice Que uno de los clásicos que ya naciste Es en la Universidad San Martín Vallejo ¿Por qué ya naciste? No sé de qué iba a decir Se me fue con el Habido Habido No, estábamos diciendo que Más son las cosas que la Liga ha perdido Que las que ha ganado Gracias El problema con las cosas es Mira, incluso el Polideportivo de Callao Puede verse como una ganancia Pero en realidad no es una ganancia Es que perdiste el Bonilla Exacto Perdiste el Bonilla O sea, no es que te fuiste dignamente El Bonilla Tirando portazos No No, no, no Te sacaron Te pusieron de patitas en la calle Peor que el señor Barriga Don Ramón Claro Y lo peor es que mira Tú estabas dignamente En el Polideportivo de Callao Pero luego el Polideportivo de Callao Te dijo no Regresaste caminando al Bonilla Caminando por la Avenida Ejército Y llegaste al Bonilla De rodillas Sobre chapitas Presentaste tus documentos Y el Bonilla te dijo No, ahora me pagan Pa ¿Cuánto sale? Veintis Algo Y los clubes no quisieron pagarlo Así que Y regresaste Al Callao Al Callao O sea, se han ido perdiendo muchas cosas en la Liga Que van más allá de eso O sea Falta de gestión, eh Falta de gestión Sí Pero falta de gestión de la Liga también, eh Porque ¿Cómo haces tú con la Liga? ¿Crees que tienes que tener una planificación de Liga? ¿Y saben quién me explica muy bien? Horacio Bastita En la entrevista que le hicimos Que está en Spotify La pueden escuchar en Spotify A través de nuestro canal en Spotify Que se llama Radio Voli Radio Voli Sobre la neta Radio Voli Así es Radio Voli Radio Voli Radio Voli Radio Voli Radio Voli